¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en un vídeo de Super Mario Maker 2, chicos, para el canal y os traigo algo increíble que acabo de ver, que acabo de entrar a Super Mario Maker así en plan Oye, vamos a ver qué hay en los supermundos, si hay algo emocionante, chachi, guay, a ver cuántos me gusta hay y tal Y entro y nada más entrar, chicos, me encuentro con esto, 134.162 me gusta en este mundo, en este, lo estáis viendo ahora mismo y me he quedado flipando He dicho, esto tengo que grabarlo, tengo que entrar, tengo que ver, con mola a ver qué tal está, porque si la gente ha dado 134.000 me gusta Es porque tiene que ser algo bueno, ¿vale? Mira chicos, los niveles de alrededor tienen 66, 6, 25, 43, 205 Este, como mucho, tiene casi 15.000, le faltan 3 para los 15.000 502, 49, 2.000 y pico, pero 134.000, ¿pero qué le pasa a la gente? Tiene que ser la... épico este mundo, ¿vale? Épico Así que, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal, vamos a jugar al mundo de Nauruhailus Nauru... Nauruha... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a jugarlo Tiene que ser muy bueno, son 4 mundos, 20 niveles, vamos a empezar Espero que no sea de estos extremos y que me revienten 69 vidas, madre mía, las voy a perder todas chicos Las voy a perder todas, menos más que hay muchas casetas de estas de checkpoint, de checkpoint no, de abstención de vidas Porque, madre mía, 20 seconds, snow strong, ¿vale? La tormenta de nieve 20 segundos será un speedrun Vale Me ha dejado loquísimo eso, ¿eh? Me ha dejado loquísimo Espero que esto no sea un mundo lleno de speedrun, porque sería muy gracioso, ¿eh? De momento todo esto es automático, y sí Ha sido el speedrun como primer nivel, ¿vale? No ha parecido nada malo, ¿vale? Me ha confundido durante un segundo Lo hemos pasado a la primera así rapidísimamente Y subimos unas trepiditas que no viene nada mal, ¿vale? El nivel ha estado muy bien, hemos sacado lo máximo, como todos Se ve que no vamos a conseguir un récord en la vida Y lo primero que vamos a hacer ahora, chicos, ¿sabéis qué va a ser, no? Voy a ir a coger vidas, no me quiero arriesgar a perderlo Vale, esto se trata de hinchar el globo Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá, y... Ahí estamos, cinco vidas Genial, aquí los globos te lo dan random, creo Porque la última vez, o casi siempre me dan una vida Pero bueno, hoy me han dado cinco Se ve que me va a hacer falta, y... Se viene lucha épica contra algo, que no sé qué es Contra una serpiente, ¿vale? Avalancha Run Ostras, tú Esto es un nivel solo de speedrun Un mundo solo de speedrun ¿En serio? No me lo creo Vale Uy, ahí lo he hecho muy justo, ¿eh? Me puede haber caído Vale Uy Vale, volvemos Pues pinta, guapo, pinta, guapo el nivel Tito, tito, titi Vamos Madre mía, que currada, ¿eh? Que currada, para que todo case Así, para que todo case así Tiene que ser muy épicamente currado, ¿eh? Vamos a ver Pues nada, chicos, ha sido rapidísimo Increíble Increíble, ¿vale? Es que no me lo esperaban Y yo Creo que pinta de que todo este mundo Los cuatro mundos van a ser speedrun O por lo menos este primero, sí, ¿vale? Hemos sido más lentos que algunas personas Pero bueno Vamos al mundo Al mundo no Al nivel A ver qué tal Porque creo que van a ser speedrun, ¿vale? Sí, avalanche run 2 Es un mundo entero de speedrun Esto puede venirse increíble, ¿vale? Incluso diría que es el mismo Porque tiene pinta de ser el mismo, ¿vale? Ahí va Le da demasiado flojo Creo que tiene pinta de ser el mismo O de matica parecida todo el tiempo Por lo menos en este mundo A lo mejor en el siguiente cambia Y ya no Nierda Le da saltar Se me ha escapado Estaba hablando y me he desconcentrado Y se nos va, se nos va, ¿eh? Como sean todos speedrun, chicos En algún momento se nos puede ir la cosa de manos Y diarla Uy, ahí me la he jugado un poquito, ¿eh? Salta antes de tiempo Vale Uuuuh Vale No les... No, no No, no Es que estoy acostumbrado a que fuera tan automático Tan rápido en plan Flash, flash, flash Que ya Ya me he desconcentrado, chicos Ya he perdido otras vidas en este nivel No puede ser Vamos a centrarnos Vamos a conseguirlo todo Sí o sí Vale Uy Uy, los piquitos esos Que al final me van a pasar factura Y me van a perder Me van a hacer perder vidas Vale Vale Uy, uy No sabía dónde tenía que ir Os lo prometo Vale Y ya está Se supone que habríamos terminado Son niveles súper rapidísimos Vale Sí, seguramente ya... Vale, ya habríamos terminado Vale, perfecto Vida Hemos perdido tres Pero no pasa nada De momento Este hombre hace niveles increíbles De speedrun Y me sorprende que la gente le haya dado 134.000 me gusta, eh Porque es muy difícil que la gente te quiera dar tantos me gusta por speedrun, eh Y vamos a la torre esta Al medio castigo El castigo siempre está entre medias del castigo final Y el speedrun final Vale, avalancha Son todos speedrun Espero que el mundo que viene sean otras cosas Porque si no Va a ser épico Va a ser muy épico Muy épico, tío Que haya ganado tantos me gusta Solo con... Con lo que viene a ser Speedrun Uy Voy retrasado Voy retrasado Voy retrasado con el tiempo Y he saltado antes de tiempo Ahora Se me ha ido Es muy raro, eh Que con speedrun ganes todo Todo eso me gusta Ya me gustaría a mí que un vídeo mío tuviera 134.000 me gusta Madre mía Sería epiquísimo No, ¿por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? No sé, chicos Ya me confundo Hay demasiadas cosas en medio Y se me va, se me va Vamos allá Ya sabéis que siempre podéis dejar un buen like, eh De esto que llegue a los 134.000 me gusta Ese va a ser el récord de este vídeo, ¿a que sí? He vuelto a saltar He vuelto a saltar He vuelto a saltar Me pongo a hablar, tío Y se me va, se me va Me desconcentro entre tantas cosas que hay en el escenario Que no digo que sea malo, eh Está hecho para que sea algo difícil Porque si no sería súper sencillo todo Vale Ojo Ojo Nos adelanta para arriba La seguimos Uy Está bien coordinado todo esto Bien, bien, bien Tubería Vale, nosotros no tenemos que hacer nada Muy bonito Vale, un segundo Un segundo, salimos por ahí, vale Mario va a ir rebotando Bueno Otro speedrun ha superado este fantástico nivel Eh, ha sido un poco extraño, ¿vale? Ha estado muy divertido esa idea de que te vaya persiguiendo la concha por todas partes ¿Vale? Y pim, 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 pim Ese caparazón Peligroso que nos podía haber dado Y llega a los... Oh, el castillo está arriba Oh, eso no me lo he imaginado ya, eh Vale, 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 vale Speedrun de castillo Dime que sí, dime que sí Quiero saber cómo va a ser Tengo la intriga de saber si va a ser Iceman Flower Run Vale Vale, vale Eh, espera, espera, espera ¿Qué tengo que tirar? La bolita Tengo que tirar la bolita, ¿verdad? Vale, 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 vale Ya le pillo cómo se hace esto Es que nunca lo he probado, eh Por eso me he parado y en seco y he dicho ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer así? Vale Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Uy Es un poquito raro No estoy acostumbrado para nada, eh Eh, la he liado He perdido Esto, este, este, este nivel Está curradísimo, eh Este, este ya no es tan fácil Como las anteriores Este ya es de pensar un poquito más Pero este nivel Hay que pensarlo un poquito Vale Vamos Nada, nada, nada O sí Me sorprende épicamente esto, chicos Y conseguimos parar Y pasar Madre mía Ha sido épiquísimo, eh A cero segundos A cero segundos Un like epicazo por eso Un pedazo de épico Like, chicos Porque No esperaba pasarlo, la verdad No esperaba pasarlo así Eh, una vez que he tirado mal la bola He dicho Ya la he liado Se acabó Y bueno Superado el primer mundo, vale Rapidísimamente Creo que ¿Cuánto llevamos? Llevamos 10 minutos 10 minutos Hemos superado el primer mundo No está mal No está mal Vamos al siguiente Que este está petadísimo Y tiene una casa de fantasmas, chicos Vamos a enfrentarnos A algún pa Recordad que son 4 mundos Y 20 niveles, querido Así que serán unos 5 niveles Por Por mundo Que no pinta mal, vale No pinta mal Eh, creo que esto también es un Es un mundo entero Llena de speedruns, tío El sueño de cualquier speedrunner, tú ¿Vale? Siempre y cuando te mueren los speedruns Ay, 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 ay Uy Vale, vale Uf Estoy sufriendo, estoy sufriendo, eh ¿Por qué? Porque, madre mía Uf, 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 uf Uf, uf Chicos, no he podido saltar por los pinchos de hielo Pero casi, casi me como la concha, eh Casi cae encima mío Y me destruye Vale, dicho esto Tenemos 94 vidas Genial, perfecto, vamos a seguir para adelante Tenemos Un nuevo nivel aquí, delante nuestro Ahí está, ahí estamos Tenemos casa fantasma y todo Que tengo unas ganas enteras de probarlas Porque me encantan las casas de fantasmas Y nunca he visto un speedrun en una casa de fantasmas Es algo raro Increíble, pero quiero verlo Quiero verlo, lo prometo Vale, vale, vale Esto no me esperaba, estoy acostumbrado a saltar Saltar, saltar, no me esperaba nunca cogerme un gancho Pero bueno Vale Vale, switch, switch, switch Bueno Suicido Me suicido Esto está un poquito más raro de lo normal También te lo digo Es una falta de costumbre que no pongas estas cosas en los speedrun Vale En los speedrun, vale Porque estaría muy bien, muy bien pensado Vale Eh, va a costar un poquito el nivel Puede ser Vale Vamos, switch, switch, switch Ahí estamos Lo tenemos dominado, chicos Lo tenemos dominado Ojo, ojito Lo tenemos, lo tenemos Ahí estamos, ahí estamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Y una vida más, como no Por la que hemos perdido anteriormente Bueno, hemos perdido dos Pero da más Da lo mismo Da lo mismo Sí, da lo mismo Y lo hemos hecho en cero segundos Esto está ajustado el tiempo a que lo hagas sí o sí Bueno En verdad se puede ajustar un poquito más Por lo que se está viendo En los récords Que no me lo esperaba ni yo, vale Y por aquí tenemos Para ir al castillo Para ir al castillo Por aquí Pues sí, para ir al castillo Es que quiero probar la casa de los fantasmas, chicos Lo siento, de verdad Es que quiero pasarlo Quiero ver la casa de los fantasmas Tiene que ser emocionante ver un speedrun ahí Porque pocas veces lo he visto, ¿eh? Goes in the cell Vale O sea, es que es con una concha Es con una concha Así que cuidadito, ¿eh? Ah, vale, vale, vale No he visto que tenía que rebotar en él Vale, vale, vale Vamos Lo tenemos Ahí está Uno a otro Saltamos Vale Vamos No Me he equivocado, chicos Oh, oh, oh Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo a llegar Me ha dado tiempo a llegar Increíble Eh, había fallado uno Y me ha dado tiempo a llegar Vale, 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 vale Muy bien, muy bien Por este nivel No me lo esperaba, la verdad Eh, uf La verdad es que me había podido sacar el récord Creo yo, ¿eh? Me habría podido sacar el récord Qué pena Qué pena, bueno No pasa nada Vamos a la casita Hemos perdido bastantes vidas Aunque parece que no hemos perdido bastantes vidas Con la tontería Vamos a coger la siguiente Oh, oh, oh El que me mola, el que me mola, chicos Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Eso ha sido regalado Vale ¿Lo teníamos? ¡Ajá! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Una más! Ah, no, ya está Tres vidas Bueno Nos habríamos sacado cinco seguramente Pero bueno, tres vidas está muy bien, ¿vale? Vamos al castillo final Que esto pinta Pinta, pinta guapo Pinta guapo, chicos No quiero decepcionar a los chicos Pero son todos speedrun Y me parece increíble Tiene que ser muy bueno Todos los speedruns que ha ido marcando Que algunos lo son, ¿eh? Algunos lo son No son todos tan, tan épicos Como deberían de ser Para que tuviera tantos me gusta, creo yo Pero... Pero reconozco que algunos están curradísimos Uf, pensaba que me iba a caer, ¿eh? Pensaba que me iba a caer Me he asustado un poquito Madre mía, me he chocado No he visto No estaba viendo por dónde iba caminando Chicos, me he chocado Maldita sea Maldita sea ¿Veis? Este nivel está épicamente hecho, ¿vale? Es muy automático en cuanto a A todo lo que está sucediendo Porque yo no hago nada Ni aquí tampoco, si lo veis Pero He de reconocer Que está currado Está curradísimo Vale Uf, he llegado justo He llegado justísimo Y me he quedado ahí, chicos No ha llegado, no ha llegado Venga, vamos a darle Que todo se puede Todo se puede, chicos Uy, casi, casi Vamos Golpea Vamos por aquí Tranquilamente Como si fuera un paseillo Un paseito Estos guapos Que van cayéndote Pinchos y ruedas Y de todo Para que te den un poquito Y bueno Recuperamos las tres vidas Que hemos perdido Perfecto Hemos pasado el castillo Del segundo mundo Vamos rapidísimamente Al tercero Sin más dilación Al mundo le voy a dejar Un pedazo de me gusta Porque se lo merece Creo que se lo merece El mundo La verdad Vamos rapidísimamente El tercero Creo que podemos hacer El super mundo entero En un vídeo Así que lo vamos a hacer Porque son niveles muy cortitos Los speedruns Son muy cortitos ¿Vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Uff, uff, uff Chicos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Vale? Vamos a ir directamente Por los castillos ¿Vale? Para no hacer el vídeo Muy largo Porque son todo speedrun Al fin y al cabo Cuando encuentre un nivel Que merezca la pena Y que juegue todos los niveles Lo vamos a jugar perfectamente Os lo prometo, chicos Y tengo algunos reservados ¿Vale? Uff, he empezado un poquito tarde No sé si me va a dar tiempo Pero que sí Pero que sepáis Que ya voy tarde Oye, mirad ¿Estáis escuchando la canción, chicos? Ha estado muy bien, ¿eh? Esta es la de... Está muy bien No me acuerdo cualidad, chicos Si lo sabéis Vosotros ponedlo en los comentarios Y he ido justísimo de tiempo Porque he empezado un poquito tarde He empezado a correr tarde Y wow, wow, wow Casi me comen los kumpas al final, ¿eh? Lo habéis visto ahí como De rozado los pies la frente Y bueno Vamos rapidísimamente Al siguiente nivel Ahí surcando los cielos En una nube ¡Wuuu! Y siguiente nivel, chicos Me parece increíble esto Os lo prometo Increíble Rainbow Run Ostras, tú Este tiene que estar guapísimo Con el Rainbow 17 segundos Pin, pin, pin Ah, vale Ya enciende por qué Rainbow Run Porque hay una estrella Ahí ya Ahora ya No sé que me caiga al suelo No me puede matar nada, ¿eh? Pensaba que iba a morir ahí Allí, chicos Vamos Uf Me ha asustado un poquito 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 Sobra 3 segundos 3 segundos Se puede ajustar muchísimo más el tiempo Aunque parezca de no Pero bueno Hemos recuperado un montonazo de vidas Ya tenemos 99 Así que no hay problema, chicos Eh... Un buen like por eso Y épico Y... Oh, no, chicos Lo hemos hecho muchísimo más lento No me esperaba esto, la verdad Se desbloquea el camino hacia los cielos Vamos a pasar de esto, ¿vale? Porque ya tenemos 99 vidas Y es tontería jugarlo así Vamos a ver directamente al castillo Vamos a ver qué es el siguiente speedrun Eh... Me están pareciendo muy buenas, ¿eh? Panza y Sykes O sigue Como si quiera decir Eh... Vale Vale, 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 vale Son full jams Creo que son full jams Así rapidísimos No me esperaba a pensar Que tenía que rebotar en las balas, ¿vale? Cosas de la vida Vale, full jams Bueno, full jams A medias, ¿eh? Tienes que calcular Cuando son full jams Y cuando no Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Un, dos, tres, cuatro Vamos Lo tenemos Vamos Vale Ahí está, chicos Superado Por fin Ha costado un poquito Ha costado un poquito Pero lo hemos conseguido hacer Perfecto Épico Y creo que ajustadísimo Ajustadísimo de tiempo Excepto en algún lado Que la habré liado Pero bueno 100 de 100 centésima Tiene diferencia Pero no hay problema Vamos a pasar directamente Al castillo Que ya no solo nos falta Después de este mundo Uno más Llevamos poquitísimo tiempo Llevamos solo media hora Ahí grabando Poco a poco, ¿vale? Media hora grabando Y espero que nos salga bien Este speedrun La primera Bonsai Skies ¿Vale? O creo que se dice así Qué triste, tío Cuando digo creo que se dice así Porque no tengo ni idea De cómo se dice Ay Ay No, 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 no Hombre, no, no Este va a estar difícil, ¿eh? Y mola Mola, mola Porque me mola el rollo de pixel Ya lo sabéis Pero bueno Se puede hacer Vale Creo que he saltado Salto fuerte Y no debería Salto fuerte Bueno Dicho esto Saltito aquí Saltito aquí Y saltos pequeñitos Otro doble salto Vamos Ahí Vale, vale Otro Otro Y salto pequeño Vale Y Uff Uff, uff Lo he visto muy justo ¿Vale? Lo he visto muy justo No está mal No está nada mal el nivel Me ha gustado bastante ¿Vale? Me ha gustado Me ha gustado La verdad es que este me ha gustado más que el resto Dentro de cada vez Excepto alguno que otro Que también le tenía a ver De algún me gusta Pero bueno chicos Pasamos al mundo 4 Último mundo Este super mundo De este hombre Que no sé cómo se llama Pero es que es difícil de pronunciar ¿Vale? Creo que quedan solo 5 niveles por pasarse O menos Quizá ¿Cuántos niveles quedan? A ver 1, 2 Y 3 Solo 3 niveles chicos Solo 3 3 niveles que nos pueden hacer sufrir Un montonazo O que puede ser que sean Increíblemente épicos Como el like que me estaréis dejando Bowser on off Kaisel ¿Vale? El castillo de Bowser Con los switches de on off De on off Perdón Uy ya la iba a liar Ya casi no iba a llegar Vale De momento eso ha sido automático El final Ah Uff Vale de momento es automático esto Cuidado 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 Wow Wow Este Le hay que reconocer Que este nivel no me gustaba tanto Porque era muy automático Estaba muy sorprendente Y lo bien calculado que estaba Pero era muy automático Y eso a mi no me mola ¿Vale? No le voy a dar un No me gusta porque Porque nivel aún así Está muy bien ¿Vale? Pero no le voy a dar un genial Eso tenerlo claro El anterior me ha gustado muchísimo más Y bueno Chicos Se viene Se viene Y cuando digo se viene ¿A qué me refiero? Que se vienen los últimos dos niveles El del castillo final Y este Y puede ser que sean muy épicos Este no ha sido muy épico ¿Vale? Town Castle Run ¿Vale? Creo que si dice Town Sí Puede ser O Town No sé Vale Vamos Creo que este No va a estar tan épico Este sí que va a ser más automático Que de los que he jugado anteriormente Este sí que va a ser muy Muy automático Este es cuando tienes que saltar Y la lias como yo La he liado La he liado La he liado Lo reconozco La he liado el salto de más tiempo Lo que he estado diciendo Que hay algunos que son muy épicos Pero hay otros que hay que reconocer Que son puramente automáticos Que son muy Seguir hacia adelante Corriendo hacia adelante Como este tipo ¿Vale? Que todos son así No digo que sean malos Pero a mí no me llaman la atención Para nada No me gustan Me gusta más Al que le ha dado genial antes Y alguno que otro que jugaba antes Con los caparazones Que han estado Muy pero que muy bien ¿Vale? Me está decepcionando El último mundo Os lo juro Me está decepcionando El último mundo Yo pensaba que iba a ser Muy bueno Pero Voy a ver Qué queda el castillo A lo mejor el castillo Ahora mismo Es épicamente épico Y pierdo ¿Vale? Vale Tengo enfrentamiento Pensaba que solo había un nivel más Pero no Hay otro más Hay otro más No he visto al pescadito Fogger Lava Rush ¿Vale? ¿Somos una rana entonces? ¿En este o algo? Sí Somos una rana ¿Qué me pasa? Ah vale Para ir más rápido Ostras Tú Esto no lo he probado yo No lo he probado yo ¿Vale? Chicos Lo de la rana Esta es la primera vez que juego Es más Creo que voy demasiado rápido ¿Verdad? Wow Wow ¿Cómo va esto? Madre mía La he liado La he liado Se acabó chicos Se acabó Se acabó para Marrito Marrito Corre Nada Nada No he visto los pinchos Para ahí nos vamos a engañar Iba muy arriba Y no lo he visto Así que bueno Empezamos otra vez Vamos Hay que nadar rapidísimo Aunque ya lo hace esto Tío Porque mira 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 Vamos por el ladito Increíblemente rápido Lo que nada ¿No? Con lo de la tortuga Vale Cuidado Aliamos Vamos a aguantar Uy Casi me doy con los pinchitos Vale Vamos a ir un poquito Al son del De esto Subimos rápido Que nos pilla Nos pilla La lava Nos pilla Cuidado Cuidado No me engañes No me engañes Si no quieres que haga eso No me engañes No Switch Esto Vale Me meto por ahí Vale 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 Recuerda que no es un speedrun Es un speedrun Y no da tiempo Pero bueno Me han sobrado 5 segundos No está nada mal Es la primera vez que probaba Al Mario Rana Me ha encantado La verdad Nadar rapidísimo Adiós No te metas por la puerta Vete nadando Claro que sí ¿Por qué no? Y qué deciros Este nivel me ha gustado Muchísimo más que el anterior Vale Es un poquito más Pero Ha estado mucho mejor Que los otros dos Que acabamos de jugar Y por supuesto Chicos Vamos a ir ahora mismo Al nivel final Sí Al nivel final Dejaros vuestro like épico Si os está gustando el vídeo Si os gusta Que os traigan los mundos Estos que tienen Un montonazo de likes Que este casualmente Me ha salido ¿Vale? The Front The Zone Fortress ¿Vale? O Fortress Creo que sí Fortress Pensaba que ponía bosque Pero no es Fortress ¿Vale? Este creo que va a ser Totalmente automático No me digas eso No me decepciones De esta manera Por favor Que no sea totalmente automático ¿Vale? Vale Vale pues Bueno Lo único que me ha gustado Del nivel Ha sido el final El final Porque ha sido En plan Piensa rápido Muere Eso es lo único Que me ha gustado Si hubiera seguido Con esa temática Habría quedado Un nivel muy chulo Pero Puff Puff Esto ha sido Un poquito Fufa Y como no Hemos rescatado A la princesa A la princesa Chicos Vale Vale Bueno chicos Un like épico Por ese rescate A la princesa Mundo contemplatado En 40 minutazos Chicos Llevamos 40 minutazos Se puede hacer más corto Seguramente Si no la lias Tanto como yo Si vale Lo puedes hacer más corto Pero bueno chicos Que deciros Hemos superado 5 mundos Camisa de Mario felino Ojo Voy a dejarle un me gusta A este hombre Por aquí No se como se ponen Los me gusta aquí Como se ponen Los me gusta chicos No se puede poner Un me gusta No se puede poner No me gusta Porque le den por culo Me gusta Y bueno chicos Solo deciros que Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis Mario Maker Dejádmelo por el canal Decídmelo en los comentarios Dejadme vuestros niveles Si queréis que juegue alguno En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós